A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 10 de agosto. En trágico accidente de tránsito registrado entre Codazzi y el corregimiento de Casacara falleció una mujer de 58 años. Se trata de Carmen Dita quien se movilizaba en un carro cuando quedó atrapada en dicho vehículo, el cual chocó contra un árbol luego de que al parecer estallara una de las llantas. Recorriendo diferentes municipios del departamento del Cesar, el gobierno Lo Hacemos Mejor dio inicio al Tour 322 Aulas. En el municipio de La Paz ponemos la primera piedra en la institución educativa Cirocupo, con una inversión de más de 343 mil millones de pesos que beneficia a 25 mil 760 estudiantes. Cansado por los elevados precios en el recibo de energía, este 19 de agosto los vallenatos alzarán su voz con un gran plantón, dirigido contra la empresa Finia. Y es hora de reclamarle al gobierno nacional, ¿cómo? Haciéndole un plantón. Después, si no escuchan nada, vamos a la desobediencia civil de no pagar los recibos, para que venga el alto gobierno, o sea la GREC, la superintendencia y los propios parlamentarios del Cesar, a ejercer control político aquí a esta empresa. La comunidad del barrio Arizona denuncia que pese a que en la zona cuentan con un servicio de vigilancia comunitaria por el que pagan 60 mil pesos mensuales, son asediados constantemente por la delincuencia y que han sido víctimas de hurtos y atracos. El vigilante había acabado de pasar, no tenía ni dos minutos y enseguida llegaron a atracar. Entonces, pues realmente es una situación que uno ve como raro, entonces eso para mí es muy importante. Y si uno no paga, también son groseros, dicen pues que los atraquen, que no sé qué. Al día siguiente del atraco, del hurto, mi madre habló con uno de los vigilantes y le contó la situación. El hombre de manera muy sarcástica dijo, ¿usted paga vigilancia? Y ella pues le dice que no. Y entonces le dicen, si no paga vigilancia, no se le protege. Entonces ahí me di cuenta de la indiferencia que hay de la exclusividad y de la falta de empatía que existe con los vecinos. Es decir, si no se paga, no hay protección. Y de igual forma, ¿qué garantías hay de que lo van a proteger si no van a estar todo el tiempo allí circulando, haciendo rondas? En Pelaya Cesar, un menor de un año falleció por inmersión. De acuerdo al reporte preliminar, el menor se encontraba jugando en la casa de un vecino cuando cayó en una tina llena de agua, siendo trasladado posteriormente por su abuela al hospital, donde llegó sin signos vitales. Con el fin de fortalecer la seguridad en zona rural de Pueblo Bello, la administración departamental entregó cuatro cuatrimotos al Batallón de Ingenieros Nº 70. La cobertura ya estuvimos en la parte alta de las aguas de Ibirico, Batallón Argentina, Argentina Norte estuvimos, estuvimos en Manabre, en la parte alta de Manabre. Hoy lo hacemos desde aquí, de Pueblo Bello, especialmente desde Mina y Iracal. La próxima semana estaremos entregando cuatro motos en el Batallón de Alta Montaña de Codazzi. El técnico Gerardo Bedoya no va más en el Valledupar Fútbol Club. Se conoció que su reemplazo sería Fariz Díaz.